pues amadas eh amigas y hermanas pues bienvenidas aquí a sana tu alma mujer aquí en el canal de casa de restauración dos mejor que uno con Alfonso y Belén Bernal y ah quería conversar con todas ustedes que ya tengo entendido que ustedes han tomado sanidad este y han venido bueno son de aquí de casa verdad y han tomado sanidad a muchos de ustedes las hemos mandado a a Canaan las hemos mandado a celebremos la vida las hemos mandado a corazón limpio y quería reunirme con ustedes porque quería a ver si nosotros podemos hablar de un tema que es muy difícil para muchas de las mujeres que están en 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 sanidad o que están en la lucha matrimonial y eso es el tema de límites y quería agarrar del de su conocimiento agarrar de su experiencia agarrar de lo que ustedes han recibido lo que el señor a ustedes les les ha mostrado verdad tocante la este tema de 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 límites y conversar con ustedes para ver de qué manera le podemos ayudar a las personas a comprender y establecer la definición de límites y aquí en el panel tengo yo a la pastora Marta Martínez este muchas gracias por acompañarnos también mi compañera de 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 sanidad por decir tenemos a a a la doctora y a la doctora Angélica de la María Angélica gracias por acompañarnos tenemos a una persona que tiene con nosotros este desde que comenzó casi el canal Diala González verdad y tenemos nosotros también a otra que estuvo con nosotros desde el primer video y esa es Carlita Arias Dios te bendiga a cada una de ustedes muchas gracias por acompañarme pues si tenemos este asunto de que tenemos muchas mujeres que no saben cómo poner límites sanos qué significa límites sanos muchas de ellas nunca han escuchado lo que son límites hemos aprendido esto nosotros por por el doctor Henry Cloud también que tiene un libro tocante los límites sanos y muchas otras personas que que tienen videos este en youtube hablando de los límites y me encantaría este escuchar el corazón de cada una de ustedes para para ver este cómo mejor podemos exponer este tema de límites sanos y me encantaría ir este con la pastora Marta primero y me gustaría que si ustedes tienen algo que agregar algo que decir por favor levanten la mano y aquí nosotras este entramos en la conversación con la pastora Marta pastora Marta Dios se bendiga muchas gracias por acompañarnos a nosotros y quisiera saber cuando las personas vienen a ti con una pregunta de qué es límite sano cómo explicas tú este término que para muchas personas es nuevo y los límites sanos verdad yo les digo que que es es aquello es una línea y línea imaginaria que nos ayuda a proteger nuestra individualidad verdad nos ayuda a proteger quienes nosotras somos y también verdad nuestras prioridad prioridades a nuestra individualidad a verdad es aquello que nos ayuda no es una muralla porque yo te he oído a ti verdad en los videos decir que no levanten esas paredes esas murallas no que son impenetrables o sea que no no es no es no dejar pasar a las personas y si no es es si hacer un cercado alrededor nuestro no y que eso que lo que es es dentro de mí o sea eso esos son mis límites no que yo decido a quien dejo entrar yo decido a quien a quien dejo verdad que me toque que que entre verdad a mis sentimientos porque acuérdate que pues está dentro de mí está mi cuerpo físico mi alma verdad mis emociones verdad eso está dentro de mí y también pues mi espíritu no y es eso es los límites nos ayudan a protegernos no y más que nada a darnos nuestra identidad no y proteger esa identidad cuando una persona te pregunta pero pero como los pongo pero como pongo estos límites o sea dame un ejemplo te van a preguntar hermanas que usted no entiende si si yo pongo un límite este puedo perder la restauración si yo y si yo pongo un límite este pueda que mi cónyuge se vaya si yo pongo un límite mi mamá nunca jamás me va a volver a hablar usted no comprende mi mamá qué qué consejo y qué sí qué consejo y qué manera de de poner esos límites o instrucciones tuvieras tú pastora para estas estas bellas damitas bueno es es muy difícil verdad cuando uno no está impuesto a poner límites es muy difícil cuando tú vas a empezar a implementarlos no porque los límites son para nosotras pero si van a afectar a las demás personas en este caso verdad cuando hablamos para poner límites con el cónyuge yo te puedo dar un ejemplo mío no o sea cuando mi esposo se había ido de casa y el señor me dice pues no no le llames no o sea mi deseo mi carne verdad me decía no es que yo tengo que llamarle porque si no o sea él va a creer que ya me olvide de él y si así no quiere regresar a casa pues menos no porque va a pensar que que yo no pienso en él y el señor me dijo no o sea o sea un límite para ti es no llamarle verdad entonces es bien difícil para uno cuando estás en la lucha verdad escuchar a dios más que nada él es el que te va a dar esos límites sanos porque nosotras podemos en nuestras emociones podemos poner límites de decir no ya no le voy a hablar porque me hizo esto porque me fue infiel o porque se fue de casa verdad y no los límites no se ponen de acuerdo a los sentimientos porque acuérdense que la palabra nos dice que engañosos el corazón y que hay en el corazón mis sentimientos entonces mis sentimientos me pueden engañar me pueden traicionar entonces es de la mano de dios preguntarle señor qué límites quieres que yo ponga y los límites no nos van a gustar a nosotras de primeros yo sé que al principio que yo empecé a poner límites para mí fue muy difícil porque fue una persona que no sabía poner límites entonces yo temblaba yo temblaba mi voz se cortaba cuando yo tenía que decir no verdad y yo era una persona acostumbrada a decir como decimos común o comúnmente verdad en méxico santo y seña yo daba santo y seña de por qué no podía hacer las cosas y después el señor me dijo no tú simplemente di no no verdad a veces si no no puedo y es suficiente las personas no tienen por qué saber más detalles y para mí fue bien duro empezar así y yo las entiendo verdad yo las entiendo pero cuando vayan a establecer límites sanos primero que nada verdad es llevarlo en oración al señor y preguntarle a dios qué quieres qué límites quieres que yo que yo empiece a implementar no y pues en este caso con el cónyuge no que quieres tú señor qué es lo que tú quieres que yo haga qué es lo que tú quieres que yo como hija tuya empiece a reflejar a reflejar ese esa identidad que tú me has dado porque acuérdate que cuando uno es codependiente verdad nos perdemos no hacemos todo para agradar a los demás aunque no sea lo que nosotras queremos hacer y entonces no es empezar a conocernos a nosotras mismas y sobre todo qué es lo que dios quiere que nosotras hagamos para que así nosotras podamos empezar a poner esos límites una de las palabras que acabas de decir mi pastora es de que nosotros tenemos la tendencia de dar una explicación del por qué no tú le dices un nombre que yo nunca había escuchado cuál es ese nombre otra vez santo y seña algo así dijiste si decir así decimos no bueno este es un dicho mexicano no que no que nosotras nos gusta dar santo y seña de todo lo que hacemos y por qué lo hacemos yo era esa persona y entendí entendí cuando aprendí este sobre límites sanos en mi corazón en mi vida entendí que no tengo que dar explicaciones o sea especialmente yo amo a todas las personas en este canal las amo y trato de ser lo más cristalina que se pueda pero a veces son las 11 12 de la noche yo no puedo tomar una llamada telefónica estoy agotada porque tengo desde las 5 tomando llamadas y se molestan se sienten y y antes yo tenía la tendencia de decir pero es que hermana mire si usted comprende que yo tengo que hacer esto y esto y esto ellos no les interesa tus razones y yo tenía que poner esas razones según yo para justificarme yo no necesito justificarme simplemente no puedo o no quiero sin lastimar a nadie no quiero yo tendré mis razones porque estoy cansada estoy me duele la cabeza por la razón que quiera y no puedo por la razón que quiera y cada persona yo fui viendo que fue respetando los límites que yo misma ponía verdad y fueron acoplándose a los límites que yo ponía entonces tengo tengo comprobado que cuando tú pones límites la persona se acopla a lo tuyo porque sabe hasta dónde puedes y si pero si tú no tienes límites van a pisotear sobre ti a nadie yo tengo también entendido que si al principio a ti no te va a poner a te va a gustar poner límites porque estás incómoda haciéndolo pero a ellos tampoco le vas a poner porque me vas a poner un bloqueo en tu tiempo con tus finanzas con tu o sea yo recuerdo una experiencia bastora y aquí el 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 panel de comité que tenemos aquí desde la charla yo recuerdo que una persona hizo unos planes cuando nosotros íbamos a méxico perdón de méxico a los estados unidos hizo unos planes Hizo planes incluyendo nuestro tiempo, nuestra agenda, nuestro auto, nuestros recursos, nuestra gasolina y yo dije, ah, ah. Y tuve que decir, la próxima vez que tú hagas planes con mi tiempo, con mis recursos, con mi auto, por favor, dame saber y pídeme permiso porque eso no está bien, no es tu tiempo, no son tus recursos, no es eso. Y puse un límite y entendí que a la persona no le gustó, pero ah, cómo me sentí yo satisfecha de decir, finalmente puse, puse un límite sano. No. Para la honra y gloria de Dios. Me gustaría ir contigo, si tienes algo más que agregar y con quien más tenga algo que compartir sobre este tema. Sí, gracias, pastora. Gracias. Buenas noches a todas. Un gusto estar. De lo que decía la pastora Marta, sumamente sabio, y yo cuando ella hablaba de los límites sanos, se me vino a la mente una imagen de una fiera herida, ¿no? Que no sabemos poner límites sanos cuando estamos heridos. Entonces la pastora hablaba de esos límites tomados de la mano de papá, pero tienen una relación íntima con la sanidad. Si nuestro corazón está enfermo, pues no vamos a saber poner límites y por eso los vamos, cuando queramos ponerlos, los vamos a poner en miedo, en temor. Y la gente huele el temor. Bueno, es que los límites, como dijo la pastora, son para nosotros. Pero en realidad, cuando nosotros estamos con temor y queremos poner un límite desde nuestra carne, pues es porque estamos heridos. Queremos, tal vez los tenemos que poner, pero no los ponemos de una manera sana porque nuestro corazón está herido. Y bueno, yo estaba buscando algo que me gustó mucho, dice, en el mundo antiguo una ciudad sin muros era una ciudad completamente abierta y vulnerable a sus enemigos. Es decir, siempre cuando no tenemos una sanidad y no sabemos poner límites, y bueno, si no estamos sanos, no estamos agarrados de la mano de Dios. Entonces, siempre vamos a estar expuestos a que nos dañen. Cuando ponemos un límite y si no es sano, pues nos va a doler a nosotros. Y nos vamos a frustrar porque no vamos a tener un resultado quizás de lo que esperábamos, ¿no? Eso es lo único. Sí, doctora, antes usted en su profesión de psicóloga, ¿no? No tenía la sanidad del corazón que tiene ahora usted, que el Señor le ha otorgado. Si un paciente viene a usted ahora con su corazón sano y sus raíces arraigadas en la verdad que es Cristo Jesús, ¿qué hiciera usted diferente? ¿Qué consejo diera usted a una persona donde usted tiene que darle una receta y la receta es pon límites sanos? Entonces, ¿cómo le exponería usted ese tema al paciente? Bueno, lo que haría, bueno, y lo hago, pero ahora ya de la mano de Dios que me da discernimiento para saber en dónde está la herida, porque sí, sí sucede, muestra, Dios muestra, el Espíritu Santo muestra de alguna manera, da discernimiento de qué está pasando con la persona. Entonces, pues ir inmediatamente a lo que es el perdón, ¿no? ¿A quién no has perdonado? Y el perdón es básico para poder trabajar los límites. Y bueno, en este camino de la sanidad personal, lo que más, bueno, me ha ayudado mucho perdonar a otras personas, pero el perdonarme a mí mismo, pero sobre todo reconocer e ir a Dios y arrepentirme y pedirle perdón. Entonces, aquí es un poco complicado porque hay personas que no creen en Dios, pero si por lo menos me mencionan a Dios, entonces yo hablo de Dios. Y conforme el Espíritu me va indicando, puedo hablar de, pues a lo mejor hablarles del Espíritu Santo o de esto, pero suponiendo que hay esa barrera, entonces lo que trabajo es esta parte del perdón. El perdón es básico, ir viendo cuáles son esas. Yo siempre les pregunto, ¿para qué necesitas necesitar, por ejemplo, no poner límites a lo mejor? Y yo sé que en la psicología del inconsciente viene algo, pero aquí el Espíritu Santo es el que revela. Entonces, este, es un poco complicado esta, esta situación con los pacientes cuando no está esta parte de, de, de tener una relación con Dios. Pero, pues, trato de que el Espíritu Santo me guíe, no trato, le pido mucha guía para poder presentarles al, al Dios vivo en el que yo creo. Pero la pregunta, la respuesta es trabajar el perdón. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo pienso que esa es clave y es esencial porque cuando nosotros, este, no tenemos ese perdón y no otorgamos ese perdón, automáticamente es cuando levantamos los muros, ¿no, pastora? Marta, levantamos esos muros fuertes y firmes y, 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 y no dejamos ni que, ni que nada entre, pero también ni que nada salga, pastora. Así es, ¿no? Ni expresarle a las personas que las amamos por temor, ¿verdad? Entonces, sí, el, el poner límites, pues, nos va, nos va a ir ayudando, ¿verdad? A poner eso, a esa barrera, sí, pero vamos a abrir, vamos a tener una puerta que nosotros vamos a poder abrir y dejar entrar a aquellas personas que nosotras, ¿verdad? Podemos confiar de que, o darles una oportunidad de volver a confiar, porque acuérdate que, pues, no tenemos confianza, ¿verdad? No confiamos en las personas por lo mismo que hemos sido heridas, pero sí, ¿verdad? Sí podemos nosotras decidir volver a confiar y volver a darles otra oportunidad y, y poco a poco, ¿no? Ir estableciendo estos límites y, y sí, ¿no? Preguntando, o sea, más que nada, ¿qué es lo que a mí me gusta? Hace rato tú mencionabas, ¿no? A veces yo no quiero, yo no quiero hacer algo o no quiero ir a alguna parte. Me invitan, ¿verdad? A ir a alguna parte y no quiero, o sea, no quiero porque, pues, no tengo ganas o porque simplemente no me gusta el lugar. Y, 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 pues, eh, ahí está mi derecho, ¿no? A decir no, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no me gusta, o sea, pero no tengo por qué decirles que porque no me gusta. Simplemente yo sé que no me gusta y yo sé, ¿verdad? Que, que, que no quiero estar en ese lugar. Entonces, yo sí puedo, ¿verdad? Decir no. Se nos hace muy difícil a veces poner ese límite del no, que es lo que la mayoría de nosotras batallamos. Entonces, lo mismo, ¿verdad? En, 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 en otras áreas, ¿no? Que puede ser la física. A veces también no, no nos podemos, no nos ponemos límites. Nosotras estamos enfermas y no nos ponemos límites, ¿no? A veces con los alimentos, con el ejercicio también. Entonces, eso es algo, ¿verdad? Que, que también nosotras debemos de aprender, de aprender a ponernos límites para nuestro cuerpo también. Muchas veces nos olvidamos de nosotras. Ayudamos a todos los demás y nosotras, ¿verdad? Nos olvidamos de nosotras mismas. Y es eso, ¿no? Ir, ir empezando a poner esos límites para yo cuidarme a mí también, ¿no? Para ir protegerme a mí también, mi salud, ¿verdad? Y, y hay veces, ¿verdad? Que si andamos detrás de las demás personas, ¡Ay, no te has tomado tu medicamento! ¡Ay, cuídate! ¡No debes de comer esto! ¿Y yo qué? Yo no, yo no me cuido yo. Yo no tengo límites para mí. Por querer andar ayudando a los demás. Entonces, ¿verdad? Eso también nos, nos deberíamos nosotras de poner, ¿verdad? A hablar con Dios. O sea, Señor, ¿qué quieres que haga también por mí, por mi cuerpo, no? Por mi salud. Y, ¿qué límites quieres que yo ponga? A veces, yo les doy un ejemplo mío. O sea, yo no puedo comer azúcar o dulce, o sea, dulces, ¿verdad? O harinas refinadas, porque igual y se convierten en azúcar en el cuerpo. Y, y pues, o a cafeína. O sea, ciertas cosas que yo sé que, que no le hacen bien a mi cuerpo. Y no es porque no me gusten. Claro que me gustan. Pero a mí me alteran mucho mi, mi sistema nervioso. Entonces, pues, yo tengo que proteger mi cuerpo, ¿verdad? Yo tengo que cuidarme. Entonces, esa también es una de las áreas. Igual, ¿verdad? Las personas que, que, que padecen de diabetes. O sea, si ya saben que, que, que no pueden comer estos alimentos. O sea, deben de cuidarse, ¿no? Hay otras personas que están enfermas del hígado. Que saben que no pueden comer también harinas, cosas grasosas. O sea, eso es, son límites que yo tengo que ponerme a mí misma también. Y, pues, si seguimos hablando, o sea, hay, hay infinidad, ¿no? De cosas que podemos poner de ejemplos de, de los límites. Sí, a mí me gustaría, fíjate, pastora, me gustaría preguntarle a Diala. Este, Diala, ¿por qué tú crees que se nos hace a nosotros súper difícil, o a las personas súper difícil, este, poner límites y decir, es que no quiero lastimar a la otra? O sea, como que tienen miedo de la reacción de la otra persona. ¿Por qué tú crees que esto nace en ellos? Y no es que seamos tan bondadosos y tan buenos que nos importan los sentimientos de los demás, sino que tiene que haber algo, algo más ahí, en esa área, Diala. Sí, este, bueno, primero este es un tema bien difícil de tratar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a poner límites. Entonces, si nosotros pudiéramos saber, revolvernos en el tiempo a nuestra niñez, nos damos cuenta que crecimos sin límites. Y de la misma manera, nosotros educamos a nuestros hijos de esta forma. Ahora, que yo, mientras estaban hablando, iba anotando algunas cositas. Y generalmente, nosotros no ponemos o no sabemos poner límites porque no queremos decirle no a las demás personas. Nos cuesta decir no. Y cuando nosotros nos juntamos con alguien, con otra persona, sea un amigo, un familiar, o la pareja, los hijos, esa otra persona tampoco puede oír decir no. Ni nosotros podemos decir no, ni ellos saben escuchar ese no. Están esperando que siempre digamos sí. Y eso es por nuestra codependencia y por nuestro control, el deseo de controlar que tenemos las situaciones. Entonces, se va abriendo una brecha que después no sabemos cómo cerrar. Cuando decimos sí, sí a todos, pues no sabemos cómo decir no. Porque le vamos a quedar mal a esa persona, porque esa persona va a pensar que no la queremos, o que no estamos dispuestos. Entonces, el aprender a poner límites en todas las áreas es muy difícil, porque donde hemos siempre dicho sí, y ahora vamos a decir no, sabemos que esas personas no van a querer hablarnos, o se van a enojar, o se van a resentir. Entonces, es muy difícil cuando nosotras empezamos en este proceso de aprender sobre los límites. Y a veces también nosotros tenemos la tendencia a justificar nuestros actos, precisamente por esa codependencia. Tenemos que decirle a los demás por qué estamos diciendo que no, para precisamente no causar un problema entre las dos partes. Entonces, generalmente, cuando nosotros venimos y ponemos esos límites, a veces tienen que ser radicales. No podemos nosotros venir y decir no, pero al ratito venir y decir sí. Porque a veces eso pasa. Nos sentimos mal nosotras mismas de haber puesto el límite, y cedemos a la tentación, y volvemos nosotras a decir sí. Y entonces, es una especie de un juego entre manipulación y control y codependencia. Y es algo muy difícil. Cuando hemos crecido tanto tiempo, nosotras diciendo sí a todo, cuando venimos y ponemos el límite, sabemos que eso va a ocasionar un problema, y nos vamos a culpabilizar también. Entonces, es un tema muy grande, muy amplio. Caminamos como cáscara de huevo. Hemos aprendido que así caminamos en esto de los límites. Sabiendo que es dando un paso, más otro paso, pero que ese paso es delicado. Cuando también ponemos límites, tenemos que saber que esos límites vienen basados en una realidad, no en algo que es fantasía o que es ficticio. Porque a veces creemos que vamos a poner un límite, pero ese límite no es real. Se vuelve una fantasía. Entonces, tienen que ser límites reales, que de verdad los vayamos a cumplir. Es todo un tema esto de los límites, y estamos aprendiendo cada día. Cada día vamos avanzando un poquito más en el tema y viendo cómo ha dado resultados. Eso es lo más bonito. Cuando vemos que estamos poniendo un límite, y este da resultado. Díala, tú has puesto límites en tu vida, y si has puesto límites, ¿cuáles límites has puesto tú que te han funcionado y que te sientes bien por verlo hecho? Sí, sobre todo yo creo que los límites que he puesto que más me han resultado es con relación a mi carácter. Porque yo era una mujer muy explosiva. Yo, algo me decían y explotaba. Vivía en una ira constante. Yo me levantaba y tenía que buscar algo para estar enojada. Fuera lo que fuera. Y de hecho, pues, mis hijas, que converso con ellas, ellas me dicen, mami, era algo insoportable. Porque usted necesitaba buscar lo mínimo. Porque yo necesitaba esa adrenalina que me generaba la ira. Y esa ira fue creciendo cada vez más sin control. Parecía una bola de nieve. Entonces, yo me he puesto límites claros de mi carácter. Que nada de lo que los demás hagan me vaya a afectar lo que yo ya he crecido en relación a la sanidad. Y a veces suceden situaciones y eso quiere salirse de control inmediatamente y recuerdo todo lo que he aprendido. Porque cuando tenemos una adicción como la ira, es muy difícil salir de ella. Se vuelve algo que es parte de la vida. Tú dijiste que cuando tenemos algo como la adicción a la ira, ¿la ira es una adicción? La ira es una adicción. Porque cada vez, como le digo, va creciendo más. Necesito algo más. Porque necesito llenarme de eso como para tener fuerza y fortaleza. Y yo me di cuenta de esto hace muchos años cuando me lo reveló el Señor, pero yo no quise soltarlo. Yo necesitaba la ira para vivir. Era parte de mí. Era tu droga. Era mi droga. Ajá. Era mi droga. Exactamente. Y yo ahora he entendido que no. Soy feliz ahora sin eso. Y no es que no recaigo, porque a veces, como le digo, vienen situaciones si uno quiere retroceder. Pero recuerdo, por todo lo que he pasado y lo que me ha costado la sanidad, porque la sanidad cuesta, y yo digo, no, a esto no vuelvo. Eso tiene mucho que ver también con todo lo que hemos vivido en nuestra niñez. Porque la ira se vuelve una, o la adicción se vuelve una arma de defensa. Por eso yo me defiendo de lo que está a mi alrededor. Y yo me di cuenta que la ira era un arma de defensa. Era la forma en que yo me podía defender ante las situaciones que según yo me atacaban. Y es cierto, algunas sí me atacaban, pero otras eran fantasía. Otras eran, yo me las imaginaba. Yo vivía en una eterna novela. De qué pensará fulano, qué pensará mengano, qué estará haciendo el otro aquí y allá. Y era una novela. Yo me creaba las historias en mi cabeza. ¿Y cómo aplicaste los límites sanos a tu adicción? Precisamente cuando yo sentí esa necesidad de buscar algo y me iba inmediatamente a la palabra machacarle la cabeza al diablo y a buscar algo que me ayudara a mí a saber que yo había salido ya de ahí. A mí me ha ayudado muchísimo lo que es la palabra y el devocional. Es algo que yo podré soltar cualquier cosa, pero el devocional yo no lo suelto. Porque ahí es donde Dios me habla, donde Dios me guía, donde Dios, donde yo encuentro paz. Entonces me levanto ya no con ese deseo de buscar la ira porque ya el Señor me ha ministrado la paz en la mañana antes de despertarme. Y ahí Él me ha hablado y me ha dicho y busco ahí su consejo y busco ahí eso que yo necesito. Entonces yo no suelto. Podré soltar lo que sea, pero el devocional no lo suelto. Para mí es un estilo ya de vida. Amén, así es. Mi vida diaria es sólida con Jesús. Si tú deseas empezar a hacer este devocional, escríbenos si quieres estar en uno de estos grupos, escríbenos a info arroba dos mejor que uno punto org, pero también el enlace al guía que nosotros usamos va a estar abajo aquí en la descripción. Y Díala, muchas gracias. O sea, yo también necesito estar en mi devocional diario porque quiero estar en el mismo espíritu que todas las personas porque pues entonces ¿de qué vamos a hablar? Si no estamos en el mismo espíritu ¿de qué es lo que vamos a hablar? Si no sabemos lo que Jesús nos dijo en ese día de qué es lo que nosotros vamos a hablar, ¿verdad? Y también ponernos límites sanos en decir no me voy a quedar con las cobijas, ¿verdad Carlita? Pegada, sino que me voy a levantar a poder hacer este mi devocional diario con Jesús. Y bueno, tenemos a ver aquí a Carlita Arias de Ecuador. Carlita, este, oh, yo tengo entendido que tú has tenido que poner un montón de límites y platícanos un poquito de tu experiencia sobre este tema. ¿Qué fue lo que el Señor te reveló? ¿Cómo te presentó este tema a ti el Señor y cómo fue que los aplicaste en tu vida, hija? Bueno, este tema definitivamente fue como haberme quitado una venda de los ojos. Para mí, los límites no existían en mi vida. O sea, nunca ni había conocido que era un límite ni tampoco estaba de acuerdo con eso. Cuando llegué a Sanidad fue como un machetazo así, literal. Este, yo no pensaba que era tan importante. Decía, Dios nunca nos pone límites. La verdad es como, eso puede nacer del hombre y cosas así. pero cuando fui a la profundidad del tema realmente fue quitarme la venda de los ojos. Era por primera vez aplicar límites y entender qué eran los límites. Y realmente, como les digo, yo nunca, nunca antes había aplicado un límite ni para mi vida y estaba haciendo lo mismo con mi hija. Yo era muy permisiva no por la educación sino por ejemplo si tenía que ir con los tíos o con los abuelos o con alguien y ella me decía no, es que no quiero ir. Entonces yo decía ay no, ella es mal educada o tenía que ver a su papá esa semana. Entonces yo decía pero por qué se porta así, o sea, deberías cumplir eso y era hasta cierto punto y respetar también su intimidad, su espacio, como decía la pastora. y después me di cuenta y dije o sea, lo mismo que estoy aplicando con ella estoy aplicando en mi vida. Yo sí era de las personas pastora que contestaba el teléfono a las 12 de la noche del trabajo. Sí, me decían tienes que venir el domingo a medianoche yo estaba el domingo ahí y después todo eso me di cuenta que era mi adicción igual agradar a los demás. Yo tenía terror, no tenía miedo, tenía terror a decir no. Yo no podía decir no. O sea, el quedar mal delante de otras personas o desagradar o realmente decir que no, no era una opción para mí. Yo siempre o aún cuando yo no quería o cuando me sentía mal o cuando iba de mala gana lo hacía, hacía las cosas que me pedían o iba a tal parte pero yo nunca podía decir que no y eso lo único que logró en un momento de mi vida es entrar en una crisis emocional terrible. O sea, llegué a literalmente como una bomba de tiempo a explotar. Caí en una depresión muy fuerte, me dieron ataques de pánico, o sea, todo, todo, todo lo que lo que el sistema nervioso estaba era gritando, mi cuerpo también físicamente me sentía cansada, tuve una alergia por mucho tiempo que mi cuerpo la provocó, nadie sabía de qué era y era porque realmente estaba alterada mi sistema nervioso, mis emociones estaban todo al límite y realmente después de que vi este tema de los límites en sanidad fue como realmente abrir los ojos y yo dije Dios mío, o sea, quién soy yo para juzgarte y decirte que tú no pones límites y tú realmente si entramos en la palabra y empezamos desde el versículo que siempre nos dicen que el padre que ama corrige a su hijo, eso es poner un límite, eso es hablar del amor de Dios y yo no digo que los límites ahora se toman como algo ni a la ligera ni a lo emocional como decía la pastora Marta, o sea, para nada, yo aprendí a poner límites consultándole a Dios, no en mis emociones, no en mi, en mi, en mi, en lo que sentía en ese momento, sino realmente en lo que Dios me estaba revelando en lo que tenía que hacer, poner un no, este, dejarlo pasar o realmente ser clara y específica, no dar detalles como, igual como decían, simplemente aprendí a decir no, cuando el Señor realmente me decía es no, es no, y eso me ayudó de verdad a vivir en libertad, porque aun cuando creen que los límites es algo que te puede poner como encuadrado, o te pueden encancillar en algo, es todo lo contrario, los límites nos ayudan a vivir en libertad, es de, es un amor a nosotros mismos y eso es la enseñanza de Jesucristo, se ama a los demás como nos amamos a nosotros mismos y, y cómo logramos amarnos si no logramos decir hasta aquí te puedo dar el permiso para que llegues en tal o cual cosa en situaciones en mi vida que corresponden a tomar decisiones y eso me ayudó muchísimo de verdad a experimentar una libertad en que ahora ya no tengo temor de decir que no, ahora no tengo temor de decir no puedo, estoy ocupada o tengo otras cosas que hacer sin ser groseros, otra cosa que es súper importante en este tema de los límites es no tomar como en venganza, nosotros no vamos a poner límites como ah, me voy a vengar, ahora este límite porque he visto lamentablemente personas que toman límites en esa en esa posición o sea, me voy a vengar y ahora sí voy a o sea, para que sepa lo que se siente y no es eso o sea, los límites se ponen en amor en también en consideración y en sabiendo también que que es Dios quien nos guía ¿no? porque nosotros queremos hacerlo entonces eso es lo que que yo realmente les puedo compartir para mí fue un tema que me abrió definitivamente los ojos es un tema que me ayudó a vivir en libertad es un tema que me ayudó a poder decir que no y quitar ese espíritu de miedo también que a veces muchas de nosotras sentimos ¿no? o sea, estamos intimidadas porque ¿qué dirá la otra persona? y si se enoja y si no lo toma bien y si me deja de hablar o ya no me quiere ver o no quiere ver a nuestros hijos o o me botan de la casa este yo creo que pasé por muchas cosas de esas que les estoy mencionando y y lo único que fue que si yo hubiera conocido este tema un poco más temprano antes y que hubiera podido evitarme muchos dolores de cabeza que después no sabía cómo cómo zafarme de esos problemas de esos días por no haber podido decir no este no estoy de acuerdo o no me gusta o no quiero no es el momento entonces no se trata de 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 ser tampoco mejor o creerse mejor que otra persona sino es un es un tema de de amor hacia ti porque es así como Dios te quiere ver o porque como Dios te vemos bien dicho y también porque es algo que que Dios nos 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 pide vivir en libertad amén fíjate que algo que que yo aprendí este ahí mismo en sanidad donde yo tomé mis cursos de sanidad este que Dios también ponía límites y el Señor le mostraba que él le puso límite al mar y él le dijo hasta aquí llegas o sea eres playa eres mar o sea eres un o sea y de aquí no puedes cruzar al menos de que yo permita que te conviertas en tsunami o sea cuando él dijo eso o sea cuando el Señor me reveló eso yo me quedé oh my gosh o sea si somos hechos de imagen a semejanza del Señor nosotros también debemos de aprender lo que son límites sanos nosotros no somos más bondadosos nunca le vamos a ganar a Dios en ser bondadosos él siempre va a ser y va a superarnos en bondad y entonces de esa manera estaba diciendo también una persona que nuestra propia piel nuestro propio cuerpo tiene límites ¿verdad? tenemos esta piel estaban diciendo tenemos esta piel que no permite que los organismos se salgan que el Señor hasta eso instaló en nuestro cuerpo que nuestras venas estén en su lugar ese es un límite sano para nosotros también estaba escuchando que una persona o una persona escribió dice ahorita dice que el Señor le puso límites a Adán y Eva también ¿verdad? en amor y otra persona del testimonio que yo les leí en uno de los videos y es más mira aquí abajo en la descripción de este video te voy a poner a ti este dos videos de de la pastora Liliana García que ella es la que está hablando de tiene habla muy profundamente de este tema de límites en su ministerio de canaán y te voy a poner los enlaces de ella en aquí abajo en la descripción yo hablé sobre su testimonio de ella también voy a poner el enlace aquí pero también he visto que tenemos el ministerio que se llama celebremos la vida ellos tienen una una tienen una lista de reproducción de 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 unos videos este que hablan y profundizan sobre este tema es que tú eres una persona que tiene hambre de saber un poquito más de los límites qué significan para qué son cómo los puedo poner voy a poner la lista de reproducción también aquí abajo de ese ministerio celebremos la vida en guatemala para que tú también vayas educándote a ti misma sobre este tema verdad de de lo que es poner límites sanos claro que si podemos nosotros ver a través de 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 toda la la palabra de dios podemos ver que que sí que dios fue un dios de límites sano es un dios de límites sanos y seguirá siendo un dios de límites sanos y podemos ver eso en todo lo que viene siendo la palabra de dios o sea como por ejemplo este incluso él nos puso a nosotros límites sanos cuando él estaba hablando con Moisés verdad y él estaba dándole a Moisés los diez mandamientos de lo que era su ley o sea amarás me sobre todas las cosas estoy poniendo límite y muchas veces nosotras mismas cruzamos ese límite y entronamos quitamos a dios y entronamos a nuestro cónyuge ya te cruzaste la línea y a veces tenemos que tener mucho cuidado porque cuando te cruzas la línea y no te pones un límite el punto de retorno puede que ya te lo hayas pasado como por ejemplo yo como ex pródiga quiero decirle a cada una de ustedes mis amadas de que yo como ex pródiga me he puesto límite yo a un varón yo no te abrazo así yo te voy a abrazar de lado y y y y hi hermano hola hermano pero no te vuelvo a abrazar de enfrente mi límite yo no quiero que sientas mi parte de enfrente no quiero no quiero enterrar mi cara en en tu pecho no en 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 tu hombro no no límite sano para mí si la persona se ofende ese es su problema pero yo por honra a mí misma respeto a mi propio cuerpo y a mi esposo no vuelvo a hacer eso porque porque yo fui pródiga y yo tenía una intención una agenda oculta porque yo estaba enferma del corazón y era una adicta sexual entonces hay diferentes tipos de límites que nosotros nos podemos poner a nosotros mismos y también mis amadas hermanas hay personas que han venido a preguntarme aquí en el canal me debo de acostar con mi cónyuge o no ese es un límite que yo no te puedo decir que tú pongas solamente tú puedes decidir y yo sé que jugando yo te digo unos videos bueno pues si no me pediste permiso la primera vez que te acostaste con él porque por qué permiso ahorita pero básicamente lo que yo te quiero dar a entender con esa frase es de que hija nadie te puede decir qué límites poner te podemos sugerir verdad pero cuando llega la intimidad de tu cónyuge este tú tienes que tomar muchos factores en mente número uno caerás en tentación número dos qué harás este en el hecho de que si decides poner esos límites los espíritus que estás tú en pecado estás tú con la puerta abierta que quizás que los espíritus que él carga llega o sea todas estas son factores que tú tienes que tomar en cuenta en oración con el señor es el único que te puede ya a poner estos límites verdad entonces el tema de los límites como dice este diala es uno de los temas más difíciles es uno de los temas más profundos es uno de los temas más extensos que puede haber en lo que es la sanidad pero si te voy a decir que la sanidad y los límites van mano a mano por eso se llaman verdad este safe boundaries límites sanos por eso se llaman porque van mano a mano con la sanidad y como nuestro dios es un dios sano él pone esos límites en nuestra vida dice que son los diez mandamientos son límites para nosotros límites sanos verdad amarás a dios sobre todas las cosas verdad este que no 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 codiciarás la mujer de tu prójimo o sea un límite un límite sano para qué para que después tú no invites tengas puertas abiertas invitando todos estos espíritus demoníacos a tu vida que después van a venir a destruirte destruir tu matrimonio porque el enemigo viene a tres cosas y si puede hacerlo todo de una vez matar robar y destruir él lo va a hacer no te va a pedir permiso porque tú abriste la puerta entonces el señor nos da esos límites porque nos ama y para nuestra protección hermanos hermanos esto ha sido el tema que queremos exponer con ustedes tocante los límites de nuevo no se les vaya a olvidar a suscribirse al canal a darle like el video y compartirlo y también visita los enlaces y apoya a los otros ministerios que vamos a nombrar acá abajo para nosotros también poder ser de bendición al canal de ellos pero más que nada para que tú aprendas sobre este tema protejas tu corazón proteja tu familia y lo más importante que como herencia de enseñanza les puedas enseñar a tus propios hijos sobre los límites sanos Dios te bendiga muchas gracias por vernos acompañado en este mini conversación de los límites nos vemos en el próximo video bendiciones y y y Gracias por ver el video.